El reglamento profesoral que la universidad ha venido reformando, consolidando, rediseñando es un gran instrumento de desarrollo para la institución. El reglamento pretende visualizar un camino de vida profesoral dentro de la institución. Es un instrumento de estabilidad, es un instrumento de mejoramiento de calidad, es un instrumento de incentivación hacia la vida profesoral. Por eso, Uniminuto ha puesto mucha atención y ha dedicado muchos esfuerzos, mucho pensamiento muchas reuniones para que sea un reglamento acorde a nuestra institución, que como ya lo conocen ustedes, es compleja en algunos aspectos, es una institución grande que tiene muchas circunstancias particulares y, consecuentemente, la política alrededor del reglamento debe considerar el mayor número de escenarios posibles. El reto que tenemos ahora es que podamos poner en operación, en funcionamiento, este reglamento. Es decir, que todo el trabajo de concepción, de rediseño que se ha venido adelantando, se vea gratificado porque los profesores le apuesten al uso del reglamento. Porque los profesores se clasifiquen, porque los profesores entiendan en qué consiste el reglamento, lo retroalimenten y, en términos generales, lo hagan un instrumento útil para la calidad, para la estabilidad y para construir un camino de vida profesoral dentro de Uniminuto. La invitación es a que utilicen todas las herramientas que han sido diseñadas para que esto sea posible, para que la reflexión alrededor del reglamento se convierta en una realidad y podamos, de esa forma, apostarle a mejorar la calidad en la oferta de los servicios de Uniminuto. Entonces, acepten esta invitación, dediquen tiempo a entender el reglamento, utilicen los instrumentos que se han diseñado y estaremos construyendo una mejor Uniminuto. Mil gracias.